Y llega tu marido, me voy para dejar que te cambies el vestido y arregle la cama donde nosotros hemos dormido Y otra vez volveré a ser el errante trovato que va en busca del amor del amor de una mujer, me cerró el celaje azul donde brillaba la ilusión y voy a la desolación, vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovato que va en busca del amor del amor de una mujer, me cerró el celaje azul donde brillaba la ilusión y voy a la desolación, vivo sin luz ¡Gracias! 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 ¡Eso, dale! ¡C Modímbo! ¡Fiebra, rompe, dale! ¡Eso, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Ustedes son un público hermoso Son excelentes ¡Ay! ¡Uy! ¿Se le sigue? ¡Dale! ¡Ay!